Paso chicos, les ha molado este estilo de Forza, la verdad también si en lo personal, así que pues voy a traer más contenido de este juego para que ustedes lo disfruten un poco más como yo, tener una experiencia más real de lo que es una carrera, o sea esos gráficos, esas cosas, esas cinemáticas son muy buenas la verdad, y bueno, a mi en lo personal me gusta mucho el juego, nunca lo he traído al canal porque la verdad digo, para que, si no es muy fuerte las carreras, así que espero que les guste, espero que realmente lo apoyen, y la verdad estoy muy contento por tener este juego, así que suscríbanse, denle like y compartan, así que nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Gracias! Muy bien muchachos, esto será fácil, no dejen pasar los puntos de control, allá vamos. Perdimos a amarillo. Me aproximo a la cantera. Oye, azul, hagamos esto juntos. Rojo cayó, rojo cayó. Parece que soy el único que queda. Aquí estamos Horizon, temporada de verano en el festival con las mejores carreras de todos los tiempos. Vengan, acompáñenos y pisen el acelerador hasta el fondo, el primer en llegar al festival gana, así que a darle. No se preocupe, los Jets no compiten en la carrera, solo son parte del show. ¡Ah, sí, corredores de todo el mundo! Ahora sí es una fiesta. El público abarrota las calles para disfrutar la acción. ¡Vamos, animemos a los corredores! Y también podemos ver los imponentes camiones de carreras. Los hypercars más increíbles del mundo se dan cita aquí, en el festival. Vean, ese es un chastenario, y aquel es un Ferrari EPXXK. ¿Y qué me dicen del bellísimo Bugatti Chirot? Ah, y por allá vemos un volcán. A eso habla lo que se está perdiendo si no están aquí. ¡Vean al Senna, pero es un auto espectacular, pero qué forma de conducirlo por parte de mi doctor! ¡Última recta! ¡Me pasa el aire! ¡Vaya espectáculo! ¡Hago mi mejor esfuerzo! ¿Ya están todos? Todos están aquí con muchas ganas y listos. ¡Genial! Bien, ¿tenemos a Omar por aquí?